Hola amigos, bienvenidos a este su canal SGP Productions, yo soy Junior MC y hoy les quiero hablar sobre Javier Montiel, un gran artista y orgullo hondureño que recientemente acaba de recibir una muy importante nominación. Javier Montiel es un artista hondureño originario de Ocotepeque y es un cantante y compositor quien recientemente fue nominado como mejor compositor centroamericano en los premios Fox Music aquí en los Estados Unidos. Esta nominación viene poco tiempo después de que Javier lanzara un exitoso sencillo de corte ranchero titulado Tu Falso Amor. Pensaste que sin ti yo no podría vivir, pues te has equivocado rotundamente. Este tema además de sus otros múltiples éxitos musicales han tenido una gran aceptación no solo en su nativa Honduras pero también internacionalmente y sus seguidores se han enamorado y dedicado a estos temas de su autoría. Javier ha incursionado en diversos géneros musicales y ha logrado captivar su público al estilo de bachata, merengue, balada romántica y cumbia entre otros. Recientemente tuve la oportunidad de hablar directamente con Javier por vía telefónica y estuvimos platicando sobre su nominación y cómo se sentía al respecto y esto es lo que él tuvo que decir. Sí, hemos recibido con mucha alegría esta nominación internacional para los premios Fox Music USA Latin Awards por parte de mis músicos, mis productores y todo el equipo de trabajo que ha venido desarrollando mis producciones a través de los últimos años. Una experiencia muy importante, inolvidable, muy importante no solamente para Javier Montiel sino para la música de mi país, Honduras y que nos coloca pues definitivamente en el entorno de la música internacional con un premio muy importante como lo es el de compositor centroamericano del año y bueno, muy contentos, muy contentos, muy felices y bien pues quiero compartir este momento con todo mi público en toda Latinoamérica. De verdad que siempre he seguido en mi carrera artística con mis canciones, todos los temas que he grabado a través de mi trayectoria y ha sido emocionante realmente cuando recibimos esta notificación oficial por parte de Fox Music USA Latin Awards en la cual nos indican que estamos nominados para el premio como compositor centroamericano del año. En una parte de mi conversación con Javier hablamos de la ciudad y fecha de cuando se daría este evento a lo cual me contestó que aunque no se ha dado a conocer la ciudad, se sabe que las tres posibilidades son Miami, Los Ángeles o Dallas, Texas. También le pregunté si él estaría presente durante esta ceremonia y esto es parte de lo que él me contestó. Y bueno, desde luego, desde luego vamos a estar, si Dios lo permite, pues presentes en la ceremonia y bueno, confiamos en Dios, ¿verdad? Y en todo el trabajo que hemos venido realizando con el equipo de producción que tengo, con el cual hemos creado, pues los últimos singles que han estado sonando en las radios y rotándose en la televisión y en las redes sociales, en las plataformas. Tenemos mucha confianza de poder obtener este ansiado reconocimiento, este premio internacional. Vamos a estar ahí presentes en la gala de los Fox Music Latin Awards. Bueno amigos, espero que todos estemos pendientes de este gran evento en este próximo abril 2022 y a todos mis amigos centroamericanos en particular, les pido que hagan su apoyo notar para con mi buen amigo y gran artista Javier Montiel y su nominación para Autor Centroamericano del Año. Más adelante estaré actualizando la información en este video con información de cómo pueden apoyar a este gran artista. Estaré dejando links y las formas e instrucciones de cómo hacerlo. Por favor recuerden de apoyar este canal suscribiéndose y activando la campanita para que estén pendientes de nuevos videos. Gracias y nos vemos en el próximo video.